Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios Yo creo hermanos que necesitamos a cada día escuchar la palabra del Señor En las Escrituras encontramos que nos dice Dios que la fe viene de oír y el oír por la palabra del Señor Quiere decir entonces que si la fe es la confianza que nosotros ponemos en Dios en lo que Él es y en lo que su palabra dice que Él es y que Él hace entonces necesitamos constantemente escuchar la palabra de Dios y entre más que escuchemos la palabra de Dios más seguros vamos a estar en las promesas de Él Los que predicamos la palabra debemos de ser claros y debemos nosotros de ser honestos con nosotros mismos que si nosotros frecuentemente no estudiamos la palabra de Dios no vamos a tener un fundamento muy profundo en la vida espiritual porque no estamos leyendo la palabra de Dios no estamos escuchando lo que Dios nos dice y por lo tanto ¿Cómo vamos a estar firmes en el Señor? ¿Y cómo vamos a llevar a un pueblo a victorias espirituales? Entonces es necesario que comenzando desde los que predicamos la palabra del Señor estemos constantemente sobre lo que Dios dice a su pueblo Así es que aquí como iglesia como congregación entre más estemos escuchando la palabra de Dios más vamos a estar firmes espiritualmente Hoy vamos a estar hablando acerca de los espíritus engañadores espíritus que están engañando en estos días a los líderes espirituales y que por él determinan engañando también al pueblo del Señor Precisamente si una persona busca todos los días del Señor no va a faltar quien quien no quiere buscar a cada día al Señor que solo quiere buscarlo cada ciertos días de la semana va a criticar a aquel que busca todos los días Ahí es donde comienza uno a detectar los espíritus engañadores porque ¿Cómo vamos a creer que es mejor buscar a Dios tres veces a la semana que buscarle todos los días? El salmista claramente dijo una cosa he demandado al Señor y esta yo mismo buscaré ¿Cuál era esa cosa? Que esté yo todos los días en la casa de mi Dios para adentrarme en la hermosura del Señor para descubrir las cosas grandes que Dios tiene para mí para gozarme las bendiciones espirituales que Dios tiene para mí Un aplauso al Señor que lo contó los hijos que lo contó los hijos A veces yo me río de las cosas que pasan en mi ministerio y le voy a decir de que me río Esta mañana llega una familia y traen un niño pequeñito en brazos y le dice ¿Cómo se dice Rafael Rodríguez? Y el niño dice denle un aplauso al Señor con todo el corazón Y les digo hasta los niños están familiarizados con los gritos pero qué bueno que son gritos que motivan al pueblo alabar a Dios que motivan al pueblo a buscar la presencia del Señor Aleluya Quiero decirle que en el mundo hay líderes instrumentos del diablo hay líderes en el mundo que llevan a multitudes a la destrucción eterna y hay mucha juventud que sigue a esos líderes y que se motiva tanto cuando ellos hablan déjeme decirle que ellos son ídolos para esa gente en el pueblo del Señor no hay ídolos en el pueblo del Señor hay hombres y mujeres que lo inspiran a uno a buscar de Dios no hay ídolos tenemos un Dios verdadero pero tenemos líderes los cuales nos pueden motivar a buscar y a buscar y a buscar más de Dios y eso es bueno que nuestros hijos pongan atención en aquellos líderes que nos motivan espiritualmente uno ve a los niños pequeños y ellos quieren ser como el pastor quieren ser como el evangelista y lo imitan cuando están jugando y predican y hasta bautizan los niños en sus juegos a veces el padre le dice muchacho tenga mucho cuidado esas cosas no se toman así déjelos son niños más vale que estén jugando a bautizar a alguien más vale que estén jugando a que están predicando en la iglesia a que estén jugando a otras cosas que les van a destruir porque lo que ellos aprenden es lo que ponen en práctica y si usted los trae a la iglesia y eso es lo que escuchan y eso es lo que ven déjelos que jueguen déjelos que aún en juegos vayan preparándose y que eso se les quede en su mente y en su corazón cuando ellos crezcan estamos entendiendo de que otras cosas van a hablar van a hablar de lo que escuchan y de lo que ven así es que déjelos que jueguen y gócese porque quiere decir que algo están aprendiendo veamos aquí primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 pero el espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios hermanos es importante escuchar la palabra del Señor es importante oír la voz de Dios muchas veces andamos buscando en estos días profetas que ellos mismos se autonombraron profetas y andan por ahí hablando cada cosa que no tiene ningún significado delante de Dios vamos a escuchar a los profetas de la palabra los profetas del espíritu aquí tenemos a un profeta aquí tenemos a un hombre el cual dice el espíritu dice el espíritu me está diciendo que en los postreros días un grupo del pueblo cristiano va a apostatar de la fe va a dar la espalda al Señor ahora porque es que lo está diciendo será que Dios quiere que el cristiano vea el grupo que se va a apartar de él o será que Dios está previniendo al pueblo del Señor porque ve un peligro sobre él y quiere que se aperciba y no quiere que dé la espalda Dios no está descubriendo a los que van a dar la espalda Dios que está percibiendo al pueblo para que no dé la espalda para que se mantenga firme para que vaya con pasos seguros y entre al reino de los cielos denle un aplauso al Rey con todo su corazón pero con todo su corazón para que el pueblo se ha vengan cruzado una vez más en nombre de Jesucristo se ha terminado aleluya tenemos alimento espiritual tenemos alimento posiblemente haya en la mente de alguna persona y que es un apóstata quien es un apóstata un apóstata es aquella persona que habiendo profesado la fe en Cristo un día la abandona un día la deja un día deserta de las filas del Señor ese es un apóstata esa es una persona que da la espalda hacia donde estaba dando la cara un día antes y por lo tanto el Señor nos está percibiendo para que no seamos de los que damos la espalda sino de los que damos la cara siempre al Señor bastante tiempo fue aquel que le dimos la espalda para que ahora que le hemos dado la cara se la volteemos es necesario permanecer con el rostro levantado hacia el Dios de los cielos diciendo el Señor ha sido con tu misericordia que tú me has levantado permaneceré mirando gloria permaneceré firme hasta el último día el Señor nos manda en este día a que nos formalicemos en él aleluya gloria a Dios gloria a Dios dice así primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios quiere decir entonces que como dijo San Pablo en Efesios capítulo 6 verso 12 no luchamos contra sangre y carne sino contra potestades en los aires contra gobernadores de las tinierras contra gobernadores de huestes angelicales de maldad los cuales constantemente están buscando que cambiemos nuestra mirada y la pongamos en el mal es una lucha constante desde que nos convertimos al Señor y hay que librar esa batalla todos los días de nuestra vida Satanás va a estar aguijoreándote a tu mente al mismo tiempo te va a enviar un emisario de él para que busque y logre desviarte de tu camino es por eso necesario que estemos siempre pendientes de lo que nos viene a nuestra mente de parte de Satanás y de lo que viene también a nuestra mente a través de una persona a quien Satanás envíe y que no des lugar al espíritu de mentira sino que siempre el espíritu santo de Dios sea tu guía que sea aquel que escudrilla los espíritus y rechace todo lo que no has tenido dale gloria dale gloria no se tenés caminado porque el Señor está con nosotros él está bendiciendo él está dando alimento espiritual no es el hombre es el espíritu de Dios usando los conductos por los cuales llega a cada corazón aleluya no te aquí Pablo dice el espíritu dice claramente no hay dudas el mensaje que les doy dice es tan claro que en el tiempo postrero va a haber grupos de cristianos que van a dar la espalda como si dijera el apóstol Pablo por el espíritu estoy viendo una corriente de apostasía la cual entra dentro de la iglesia de Cristo y por ello es que con tiempo Dios previene nadie cae en el pecado por ignorancia nadie cae en el pecado porque se le engañó porque si nosotros sabemos que Cristo está en nosotros que tenemos la unción del espíritu santo como vamos a decir que alguien nos engañó entonces donde está el espíritu nadie peca por error nadie peca porque fue seducido por alguien más alguien peca porque el mismo se entrega al pecado y da la espalda a aquel que le dio la vida pero yo creo que esta mañana el Señor nos ha reunido para que nosotros tomemos una decisión más en este día y permanezcamos firmes firmes un día más se lo vuelvo a decir hace 15 años que lo estoy diciendo hace 15 años que lo estoy gritando a cuantos hermanos me encuentro a cuantas personas encuentro que no conocen del Señor y tengo la oportunidad les hablo de Él entonces es importante que hoy una vez más si tú estás firme en los caminos del Señor entonces te mantengas bien fundamentado y si has venido y le has dado la espalda al Señor es menester que te des cuenta que el apóstol Pablo por el espíritu ya vio tu condición pues es una oportunidad para que en este día vuelvas en sí como el hijo pródigo y digas he pecado contra Dios me levantaré ahora y ahora comenzaré con esa nueva vida la vida de victoria una vida de triunfo una vida que me va a llevar hacia el reino del cielo una pausa con todo con mi corazón con todo mi ser con la vida no le gustaría saber de cuándo fue que habló el apóstol Pablo no sería bueno que buscáramos situarnos en el tiempo y saber de cuándo estaba hablando el apóstol Pablo quiero decirle que los últimos tiempos se marcan con la venida de nuestro Señor Jesucristo los últimos días dan comienzo con la aparición de nuestro Señor Jesucristo eso lo dice la palabra del Señor quiere decir entonces que desde hace dos mil años estamos viviendo los últimos días yo no me puedo explicar porque un predicador no puede poner todo su corazón en un mensaje y puede hacerlo tan tranquilo cuando sabe que esta es una llamada de última hora como es que puede predicar tan tranquilo cuando es momento final estamos para hablar con todo el corazón porque estamos viviendo los últimos momentos de los últimos tiempos desde hace dos mil años son los últimos días estamos viviendo tiempo extra estamos viviendo como siempre hemos vivido pendientes de un hilito porque en el momento que a Dios le plazca ahí se acabó todo por eso es que hoy debemos estar firmes debemos estar pensando con la guía en nuestro Señor y dispuestos a ser de fiel todos los días de nuestra vida aleluya venga conmigo para que usted determine por la palabra de Dios de que tiempo estaba hablando el apóstol Pablo vayamos a la carta a los hebreos y démonos cuenta de que tiempo estaba hablando el apóstol Pablo usted se va a dar cuenta por la palabra del Señor en que tiempo estamos viviendo se va a dar cuenta por la palabra del Señor cual es nuestra condición actual y que es lo que debemos hacer nosotros el día de hoy yo doy gracias a Dios porque el Señor nos tiene despiertos doy gracias a Dios porque no estamos durmiendo porque estamos percibiendo aunque no con mucha claridad por nuestra pesadez espiritual la voz de Dios la palabra de Dios no podemos decir que estamos percibiendo con tanta claridad pero sin embargo por la misericordia de Dios percibimos su voz para alertarnos de que perseveremos libres Hebreos capítulo 1 verso 1 y verso 2 descubra usted mismo de que tiempo estaba hablando el apóstol Pablo el escritor a los Hebreos dice aquí Hebreos 1 verso 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas note el verso 2 en estos postreros días quiere decir en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo quiere decir entonces que en estos últimos días Dios nos ha hablado en Cristo y que en los días que Dios nos habló en Cristo hace cerca de 2000 años dio comienzo el último tiempo los últimos días los postreros días por ello es que al Señor le urgía a llevar el mensaje constantemente le hablaba la gente a sus discípulos siendo judíos les dijo vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel no vayan por caminos de gentiles no se entretengan no se queden en una casa más del tiempo debido no se queden más del tiempo que deben dar su mensaje vayan inmediatamente no hay tiempo que tomen cosas para llevar con ustedes urge llevar el mensaje para que las ovejas perdidas de la casa de Israel sean encontradas vayan y no se detengan ese era el mensaje del Señor después que el pueblo de Israel no quiso recibir al Cristo de la gloria entonces Dios llama a hombres como Pablo y los envía directamente a nosotros los gentiles y aún a sus discípulos les dice vayan ahora que los judíos no han recibido por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura y será predicado el evangelio del reino como testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin estamos en el tiempo cuando el evangelio de Jesucristo se está predicando por todos los rincones de la tierra por medio de la televisión por medio de la radio por medio de misioneros y pronto aparecerá en gloria el Rey de Reyes y señores de señores para levantar su presia y hacer juicio a este mundo ¿cuántos están esperando a ver? ¿cuántos están esperando a ver? ¿cuántos están esperando que venga con ustedes? ¡Adiós! una vez más quiero recordarles hay muchos cristianos perezosos líderes y miembros también que están muy cómodos en su iglesia que no están haciendo nada que se están reuniendo allá cada ocho días y me van a estar escuchando alguien se los tiene que decir y con celo de Dios están reuniéndose allá cada vez que se acuerdan y los líderes también porque ellos son los que promueven esto y están diciendo ya ven Señor Jesús están citando lo que dice Apocalipsis y la esposa y el Espíritu dicen ven Señor Jesús oh si ven Señor Jesús que te esperamos como es que va a venir el Señor quiero decirle yo estoy forzando la venida del Señor y también aquellos que constantemente están predicando la palabra del Señor ¿por qué? porque si yo estoy buscando llegar a todos los rincones del mundo es porque me interesa que ya el Señor venga y que me lleve pero si no estoy haciendo nada pues entonces ¿para qué estoy invitando al Señor que venga? no van a ser mis palabras ni mis sentimientos los que inviten al Señor a venir va a ser mi deseo y mi acción de predicar el mensaje por todos los rincones de la tierra lo que va a traer al Señor a levantar a su iglesia hermanos yo le digo que esperemos al Señor y esto se lo digo en este momento por palabra de Dios como revelación de Dios mucha gente está esperando al Señor que venga yo no lo estoy esperando posiblemente muchos se sorprendan en este momento y yo no lo estoy esperando y yo voy a su encuentro porque solamente predicando el mensaje bendito del evangelio se va a la increíble porque predicando el evangelio y el Señor aparece bendito al Señor por todos los Dios aleluya pero por todos los dígame una cosa habrá pendiente que no nos vayamos con el Señor si lo vamos a buscar con nuestras ofrendas hermanos sus ofrendas que están dando que todavía no me las estoy comiendo que no tendría usted por qué reprocharme si me las comiera porque no le he negado el alimento espiritual pero todavía no me las como usted está alimentando muchas almas a través de programas radiales en muchos lugares y por medio de sus ofrendas de su apoyo de su respaldo vamos al encuentro del Señor si el diablo te dice te vas a quedar libre bendigoso voy al encuentro de mi Rey voy al encuentro de mi Señor estoy tratando para llegar al último rincón de la tierra y el Señor viene por aquella iglesia que está preparándose siempre y el va delante llevando el mensaje con el ritmo delante aleluya entendimos entonces Hebreos capítulo 1 verso 2 en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo Dios nos ha hablado en Cristo Dios nos ha hablado a través de Jesús en los últimos días no se olvide de esto y guárdeselo por favor ahorita se puede cerrar la puerta en cualquier momento alguien puede decir hermano faltan muchos países para alcanzar hay muchos lugares donde no ha entrado el Evangelio pero que sabes tú y que sé yo si los cristianos que vivieron en los últimos 50 años han sido perezosos y no han tenido visión para alcanzar las almas y el Señor ya no quiere esperar más que sabes tú y que sé yo puede ser que el Señor ha esperado suficiente y ya no quiere esperar más y en este tiempo ya el Señor aparezca no lo sabemos pero si quieres no te detengas vayamos al encuentro de nuestro Señor de esa manera llevando al mensaje llegando a todas las personas que no han conocido la palabra del Señor Hechos capítulo 2 recuerde cada vez que usted se dé cuenta de que Cristo vino a este mundo usted se va a estar dando cuenta de que la venida de Cristo es la que determina los últimos días si hoy tenemos dos mil años posiblemente alguien diga como dice San Pedro que hay quienes dicen el Señor no viene si eso lo dio desde cuando y no ha venido y es como dice San Pedro de que si no ha venido es porque Él no quiere que nadie se pierda no porque el tiempo no haya sido suficiente dos mil largos años para evangelizar un mundo tan chiquito ojalá que me pueda entender si nosotros quisiéramos ya no le digo si Dios quiere porque no lo vamos a meter en nuestras imperfecciones yo no le voy a decir que si Dios quisiera llenar el mundo del Evangelio ya no hubiera llenado no yo le digo si nosotros quisiéramos porque Él es el que da el querer como el hacer y yo le aseguro que entre todos los cristianos que habemos en el mundo el 99% tiene el deseo de dejar todo y hacer y hacer la voluntad del Señor solamente tiene el querer solo le falta lo más importante el hacer si se puede yo un día le dije Señor yo puedo llegar hasta el último rincón del mundo de habla hispana y el Señor me lo tomó en serio y me dijo quiero verlo y le dije lo vas a ver Señor yo quiero y puedo porque tú ya lo hiciste posible porque Cristo mora en mí porque Cristo está en mí yo puedo llegar a todos los rincones de la tierra porque no soy yo es Cristo en mí la esperanza de gloria es Cristo el que me ha de llevar a donde quiera que sea solo para que sea en sus manos solamente hay una cosa que siento acá adentro y es llegar a conocer a toda esa gente de Honduras de los últimos rincones he conocido mucho allá solamente quiero hacer una cosa conocer y predicarles con todo el corazón al último argentino que me encuentre allá en lo más alejado de Argentina entrar a España que es Europa allá para qué para decir que fui a Europa cuántos no van y vienen frecuentemente pero yo no voy como tantos miles y miles van constantemente porque pueden ir hombres y mujeres archivillonarios y de qué les sirve yo puedo ir con todas las necesidades que vengan puedo ir con lo más indispensable pero yo sé que voy como embajador de Jesucristo a llevar sus mensajes al último rincón y lo voy a lograr y lo voy a lograr usted lo va a saber y para que de una vez lo sepa si el Señor no viene antes y yo no logro ir hasta el último rincón del mundo de habla hispana es el hermano Rodríguez le falla al Señor sépalo pero que mientras el Señor me conceda y en su grande misericordia me guarde y yo pueda serle fiel porque también es mi decisión vamos a llevar y después que lleguemos y que cumplamos que el Señor diga si viene o si nos lleva pero yo le doy gracias a Dios a los que predican no se los digo a veces porque no se les levante la carne pero cuando los he oído predicar y que veo que le ponen ese sentir yo he llorado a solas sin que ellos me vean y sin decírselos pero le digo gracias Señor porque no estoy solo cuando ustedes que están aquí reunidos en esta mañana y los veo recibir y llorar y quebrantarse sus corazones y yo lloro y le digo gracias Señor porque de aquí va a salir material especial para llevar tu mensaje por todo el mundo y vas a ser maravilla Señor ya tenemos Hechos capítulo 2 soy muy raro a veces como que me salgo de ahí a veces yo creo que si me escucha predicar un buen predicador va a decir este que sabe predicar si solo lo que sabe es predicar y eso no está en el orden del Señor pero quiero decirle que mi gozo es ver esas lágrimas gruesas que caen el ver esa constricción que se manifiesta en el rostro por eso a veces me salgo del formato del mensaje porque el mensaje no está en lo que el hombre prepara sino en lo que Dios hace el hombre puede preparar un mensaje muy explicado muy hermoso y la gente puede salir diciendo que bonito mensaje como me gustó pero puede quedarse solamente en el área del álbum pero lo que necesitamos es una reflexión del Espíritu en nuestro mismo Espíritu para que todo lo que hagamos lo hagamos desde adentro y no de la mente y para que cuando hablemos a alguien le hablemos desde lo profundo de nuestro corazón yo a veces le digo Señor me estoy haciendo viejo ya hay que reconocerlo pero le digo Señor no me vayas a dejar que me deje ganar de los jovencitos permíteme poder predicar con todo mi corazón y el día que ya no te pueda servir para eso Señor ahí córtale porque me van a hacer sufrir los que prediquen sin poderlo de hacer el día que ya no vaya a poder físicamente Señor mejor ahí córtale y déjame ir contigo mejor ya para que estoy acá y mientras quieras que esté acá Señor más vale que se mantenga encendido el fuego para que pueda darles a mis hermanos algo que les llene ahí adentro Hechos capítulo 2 verso 17 y en los postreros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños hermanos el apóstol Pablo habló de los últimos días y dijo en los últimos días habrá un grupo veo un grupo oiga esto el apóstol Pablo dijo veo a un grupo de cristianos en los últimos días los veo apostatando de la fe y los veo abandonando su fe y los veo dejando las armas con que militan en el espíritu los veo dándole la espalda al señor en los postreros días no estaba hablando del nacimiento del señor porque ya el señor había nacido y había muerto y había resucitado no estaba hablando de los postreros días cuando se derramara el espíritu santo porque ya habían pasado años que había comenzado a derramarse el espíritu santo estaba hablando de un tiempo postrero estaba hablando de lo último de los últimos días y yo creo que estamos en ese tiempo en lo último de los últimos días y necesitamos apercibirnos necesitamos abrir los oídos espirituales abrir los oídos espirituales y necesitamos no escuchar espíritus de error la iglesia va a pasar por un tiempo difícil estamos entrando en tiempos cuando la sociedad demanda de un servicio cristiano social y donde aún puede llegar el día cuando por ley se establezca que nadie grite en una iglesia porque asusta la sociedad ah no pero vaya a ver usted la televisión y ve un montón de diablos moviéndose ahí ve películas de terror películas de sexo películas de violencia ah pero eso no le asusta a la sociedad ciegos 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 los gobiernos van a estar oponiéndose a la libertad espiritual y va a llegar el momento que vamos a ser acusados por experimentar la bendición del Espíritu Santo porque hablamos en otras lenguas porque vamos a estar haciendo cosas raras para ellos pero no es raro para ellos ver a los drogadictos como se mueven pero no es raro para ellos ver como las juventudes están perdiendo pero le doy gloria a Dios porque en medio de la lucha y la tribulación el Espíritu Santo seguirá manifestándose y seguiremos para el siglo del poder de Dios y no habrá nadie que nos va a poder detener leamos lo que dice aquí una vez más primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y ahora vamos a aumentar de al verso 2 y descubra esto muchos predicadores van a ser descubiertos por la palabra del Señor que si ellos quieren componerse y tienen vergüenza lo van a hacer y si no van a seguir peor primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y verso 2 pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia ve ahí hombres los cuales se les cauteriza la conciencia en una palabra más clara su conciencia les es castrada ya no tiene nada de Dios ahí lo que era de Dios se les fue extraído se les fue lavado se les fue cubierto y en lugar de eso se les pusieron normas humanas y ahí comienza el espíritu de engaño a meterse en la iglesia quiero decirle usted vea como hay muchos hombres que están mal con Dios están en adulterio están robando al pueblo y tienen que defenderse con la palabra de Dios tienen que defenderse de alguna manera porque escuchan los espíritus engañadores y se dejan guiar por ellos la palabra la palabra del Señor dice en los postreros días la gente va a amontonarse maestros que les prediquen solo lo que ellos quieran o sea que el mismo pueblo va a pedir a sus maestros y yo creo que aquí hay personas que han visto eso porque hay iglesias donde si los miembros no quieren al pastor le llaman a los dirigentes y les dicen no queremos que este traiganos otro y aunque venga uno que busca la santidad parece que es al que menos quieren quieren uno que no dé libertad sino libertinaje ¿por qué? porque el espíritu de engaño se mete en la iglesia la iglesia no es para guiar al pastor el pastor es el que guía al rebaño el pastor tiene que estar ungido del espíritu santo y el pueblo va a ser a lo que no es del espíritu o es de la madre denle un aplauso al rey por todos su corazón por todos su corazón hermanos que me ayudan en esta iglesia abran sus oídos abran sus ojos espirituales porque lo que el diablo no pueda lograr por mi lo va a buscar en ustedes y lo que un miembro que quiere justificarse delante de Dios andando en pecado no lo va a poder lograr por mi se lo va a buscar a usted y aparentemente a los ojos de la congregación muchas veces va a parecer como que yo soy más injusto y ustedes mejor tenga cuidado porque no por algo el Señor nos ha bendecido hasta este momento no por nada el Señor nos ha bendecido hasta este momento tiene que haber algo que agrada al Señor y no hay otra cosa que más le agrade que busquemos hacer siempre su voluntad entonces nos ha bendecido hermanos de esta iglesia lean la Biblia y obedezcan la carne está trabajando activa 100% en nosotros no quiere que nos santifiquemos ni en los líderes ahí es donde empiezan los espíritus engañadores puedes vivir de esta manera tú estás viendo que estás mal pero puedes vivir así le dice al líder me dice a mí le dice a cada uno de los líderes tú sabes que estás mal aquí pero no te preocupes tú puedes vivir así es más tú predicas y se derrama la bendición claro pero será que la bendición se derrama por lo que yo hago o será que la bendición se derrama por su grande misericordia por lo que yo hago usted no recibiría nada es por su grande miseria entonces hermanos dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe ¿por qué? por escuchar espíritus engañadores y con los primeros que comienza es con nosotros los líderes hermanos si yo hago caso a los espíritus engañadores que buscan desviar a mi familia yo me voy con todo en mi familia y cambio el orden de la iglesia yo creo que por aquí está mi mujer y están mis hijos están mis hijas hijas vistas honestamente hijas no vean las cosas del mundo porque son espíritus que cañan espíritus que muestran espejismos no realidades y si nosotros los permitimos nos vamos por otro lado quiero hacer responsable a mi familia a los que ya son grandes porque tienen que responder delante de Dios yo puedo usar la fuerza con toda la familia pero no es así que Dios quiere Dios quiere que oigamos su palabra que la obedezcamos yo le aseguro que si fuera por santificarse por la fuerza hermanos a todos ustedes me los tenía bien santificados si es por la fuerza aunque sea lo espero a la puerta y a la entrada y le doy un garotazo aunque sea ahí lo amarro y le digo ahí lo golpeas la que reciba pero no es así no es con ejército no es con espada dice el Señor es el Espíritu de Dios el que quiere hablarte el que quiere serte responsable el que quiere que tú seas el que Dios pide de ti hay veces que hay hermanos que dicen hermano háblenos duro para que entendamos ah como les gusta la mala ¿a poco creen que así se crece? yo mejor le digo hermano ¿por qué no se humilla al Señor? hermana ¿por qué no se humilla al Señor si usted sabe? ¿para qué persiste en ir contra la corriente y decir obligueme a que vaya para allá ¿para qué quiere que lo obligue? si al reino de los cielos nadie va a entrar obligado si alguien de ustedes va a entrar obligado al reino de los cielos déjeme decirle usted no entrará si un predicador de nosotros hermanos que predica y perdónenme que me dirija tanto a ustedes pero si alguno de nosotros predicamos por compromiso y desempeñamos un trabajo aquí solo por compromiso de nada sirve eso lo abomina el Señor abomina a los hipócritas los que hacen algo que no lo sienten allá necesitamos quebrantar nosotros en esta iglesia hermanos yo quiero que sepan que todos estamos para ser medidos en el mismo molde el pastor como el último de los miembros el rico como el pobre el estudiado como el ignorante todos estamos para ser pasados por el mismo molde no puede haber diferencias en el pueblo del Señor no puede haber diferencias tenemos que pasar todos por la misma norma del Señor ahí es donde el Señor se glorifica Dios nos invita a la humildad Dios nos invita al quebrantamiento Dios nos invita a reconocer nuestros errores no pidas hermano que te hable Dios para que que más que hablarte de esa manera Dios te está hablando Dios me está hablando para que quieres que te maltrate el Espíritu no te maltrata el Espíritu te redargulla y adentro y no te rechaza y no te aleja del Señor eso que tú sientes allá hermano lo sientes y te gozas porque sientes que el Señor te invita sientes que el Señor te está tocando y te dice mira aquí hijo aquí aquí estás mal aquí es donde debes arreglarte aquí es donde debes componerte hijo para que quieres que el hombre te grite o te maltrate hay veces que hay gente que está en la iglesia y a mí me han dicho yo así soy y aunque usted me diga y me diga no me voy a componer y le digo no hijitos y yo sé que no si no te has compuesto por lo que el Espíritu te ha hablado donde te vas a componer con lo que yo te diga si has ignorado al Espíritu que puede esperar este hombre pero que precioso es cuando el Espíritu habla y cuando le dice a un hombre o a una mujer mira hijo aquí estás mal y no te lo digo para rechazarte hijo te lo digo para que te alegres porque quiero tenerte conmigo en gloria ya pronto me voy a llevar a mi pueblo y quiero que estés tú también oiga que bendición de Dios que Dios me hable de esa manera y que me diga hijo apártate del mal conságrate a mí hijo yo soy el único motivo de tu existencia no hay nada más por lo cual tú puedas vivir yo soy lo único por lo cual tú puedes luchar después de mí dice el Señor lo tienes perdido todo todo está perdido sin el Señor no hay nada nada que valga la pena en este momento le voy a pedir que se ponga de pie ti 누가 la host ti lo te te todo Indé que L Gracias por ver el video